Continúan las sanciones en los bares de Gómez Palacio por infringir en los horarios de venta de alcohol, por lo que este fin de semana fueron clausurados seis negocios, entre ellos el bar denominado El Caporal, en el centro de la ciudad, informó Armando Quiriarte Rodríguez, titular del Departamento de Alcoholes. Se le hizo al conocimiento una primera visita que hay que sujetarse al horario, y en esta vista pues ya estoy en lo que viene siendo la clausura. Tuvimos una clausura más también en los ejidos, he de comentarle que estamos haciendo recorridos constantes también en la periferia de la ciudad y en los ejidos. Fue en el ejido Aurora, que es el Villar Mireles. El funcionario municipal añadió que se aplicaron cinco multas con montos mínimos de 5.700 pesos, por lo demás reiteró que las acciones no son recaudatorias, pero que se continuará con ellas si los expendedores de licor no se sujetan a los horarios establecidos hasta las 2 de la mañana o 3 en caso de solicitar una hora de extensión. Griselda Anguiano, Mayas Noticias.